Bienvenidos a especiales RTVC Noticias, una producción de Señal Colombia, la señal de la paz que busca contribuir a la formación de los temas de país. Una fuerza política conocida como Unión Patriótica, la UP, surgió en los años 80 hasta llegar a ocupar cargos de elección, el tercer renglón político del país, pero la historia muestra cómo pronto sus simpatizantes empezaron a ser blanco de atentados, amenazas y exterminio. Las cifras son claras, tuvieron cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 18 diputados, 335 concejales, 23 alcaldes, pero hoy, casi 40 años después de ese auge, también cuentan como más de 6 mil víctimas. Después de casi 40 años, en enero de este año, un fallo internacional ordenó al Estado colombiano una serie de acciones para reparar a las víctimas y evitar que un exterminio de semejante magnitud vuelva a ocurrir. Bienvenidos a este aporte para reconocer los dolores que dejó esta historia en el país. Acá en estudio nos acompaña la abogada Luz Estela Aponte Jaramillo, quien con la Fundación Reiniciar ha vivido de cerca el dolor de muchas víctimas. Bienvenida. ¿Cómo fue, cómo define usted lo sucedido con la UP? Bueno, para la Corporación Reiniciar que yo represento y para las más de 3 mil víctimas que representamos directamente, lo que ocurrió con la Unión Patriótica se llama un genocidio. Un grave crimen internacional porque ocurrió, ocurrieron durante más de 20 años un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, atentados personales, desplazamiento forzado, judicializaciones arbitrarias, que tuvieron por finalidad eliminar a cada uno de esos militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, especialmente a quienes ejercían cargos de representación popular y con el propósito final de que ese partido fuera eliminado, fuera retirado del escenario electoral, como efectivamente ocurrió en el año 2002, cuando el Consejo Nacional Electoral, en una decisión que luego el Consejo de Estado calificó como contraria a derecho, retirara la personería jurídica a la Unión Patriótica con el argumento de que no reunía 50 mil votos mínimos que exigía la ley para darle personería jurídica. Una decisión que desconoció todo ese contexto de muerte, de desapariciones y de persecución. Entonces, para nosotros es un genocidio, las víctimas así lo siguen reivindicando, reiniciar lo sigue reivindicando y trabajamos porque algún día en el mundo se reconozcan los genocidios por razones políticas. Señora Luz Estela, usted como directora de esa Corporación de Derechos Humanos, ¿con cuántas víctimas ha tenido la oportunidad de hablar a través de esa corporación? Bueno, son muchos años de trabajo, más de 20 años, con mi antecesora, la actual senadora Jael Quiroga, que desde 1993 documentó y presentó el caso. Son más de 30 años de búsqueda de las víctimas y de búsqueda de justicia. Entonces, podríamos decir que en la Corporación Reiniciar conocemos directamente el dolor de al menos 3.500 víctimas que son las que directamente representamos. 3.500 víctimas directas y sus familias que nos han contado sus dramas, no solamente del hecho del asesinato y de la desaparición forzada, sino todo lo que antecedió ese crimen, porque los crímenes fueron como la conclusión de una persecución extrema que la Honorable Corte Interamericana añade que tuvo, digamos, se produjo también por la estigmatización. Consultamos a un historiador para saber cuáles fueron los orígenes de la UP y hasta dónde alcanzaron a llegar sus militantes. En marzo de 1986, el recién fundado partido político llamado Unión Patriótica participaba en su primera jornada de elecciones políticas en Colombia. Fue un éxito electoral para la Unión Patriótica. Entonces, por ejemplo, tenemos a Jaime Pardo Leal, tenemos a Bernardo Jaramillo Osa, tenemos, por ejemplo, a Manuel C.P. Vargas, también tenemos a José Antequera. Todos ellos, de alguna forma, fueron muy visibles. También fue una sentencia visible para la democracia en Colombia. El mensaje fue claro, no se podía pensar diferente. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! La UP surge en el contexto de un proceso de negociación de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, esto en el acuerdo denominado la Uribe. En el año de 1985 se fundó la Unión Patriótica como partido político a raíz de ese acuerdo de cese al fuego que hubo entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. ¡Levanto ante el pueblo entero de Colombia! ¡Una alta bandera! ¡Lámica de paz! La idea era que los miembros de la guerrilla que dejaran las armas pudieran participar en política como una forma para alcanzar la paz. Algunos lograron ingresar, otros obviamente se mantuvieron dentro de la organización insurgente armada. Sin embargo, aunque algunos miembros de las FARC ingresaron al partido, el historiador cuenta que la Unión Patriótica estuvo conformado en su mayoría por líderes sociales, políticos, académicos, del arte, entre otros. Y eso lo que generó desafortunadamente es con una estigmatización, porque se asumía que la Unión Patriótica era el brazo político de las FARC. La gran mayoría de sus integrantes eran líderes sociales, obviamente líderes comunitarios, líderes intelectuales y sobre todo, pues obviamente una serie de profesores, universitarios, pensadores de izquierda. El contexto político de la época, en la década de los 80, seguía siendo el de una democracia violenta, según el experto, pues liberales y conservadores monopolizaban la representación política. Por eso el proceso de paz pretendía no excluir ninguna idea que fuera diferente y que esa diversidad de pensamientos se reflejara en las urnas en 1986. La UP logra tener cinco senadores, nueve representantes a nivel nacional y tiene más del doble, incluso el triple en términos tanto de diputados, alcaldes y sobre todo concejales. Eso lo que obviamente reveló es que la mayoría de la fuerza electoral que tenía la UP se concentraba a nivel subnacional, sobre todo en ciertas enclaves muy estratégicos, como por ejemplo el suroeste antioqueño, el Magdalena Medio y el Metro. Allí es donde básicamente va a tener mucho más proporción de representación política y eso le va a permitir obviamente tener un éxito electoral que no muchos esperaban. Un éxito electoral que fue como una especie de sentencia para más de 6 mil personas entre los años de 1984 y 2006, según registros de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No simplemente fue asesinatos, también fueron torturas, desapariciones forzadas, hostigamientos, es decir, la idea era prácticamente no permitir que la Unión Patriótica generara sus actividades políticas. Hace más de 29 años en este lugar, cientos de personas salieron a protestar por el asesinato del último congresista del partido político Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, abogado, periodista, un reconocido dirigente político por más de 40 años que perdió la vida básicamente por pensar diferente. Cientos de personas en 1994 lloraron por las calles de Bogotá el asesinato del entonces senador Manuel Cepeda, un asesinato que marcó el camino para que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Manuel Cepeda Vargas incluso también fue profesor y de alguna forma hace parte como de esa identidad de la Unión Patriótica y era básicamente de pensadores de izquierda. Se indicamos fundamentalmente a los paramilitares que encabeza Luis Rubio Rojas, el jefe fascista de Puerto Boyacá. Él es el principal culpable y nos reservamos la fuente para proteger la vida. Otro hecho en el que se dimensiona la desprotección del Estado con los derechos humanos y políticos en el caso de la Unión Patriótica fue cuando en 2003 el Consejo Nacional Electoral retiró la personería jurídica al partido por no alcanzar el umbral de votos. Después en el año 2013 el Consejo Estado pues revisa el caso y dice efectivamente este partido no logra este umbral que pide la reforma política del 2003 debido a que efectivamente tanto sus miembros como sus simpatizantes y potenciales votantes pues obviamente fueron asesinados, exterminados. Y en el año 2018 se suma a la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro en lo que se denominó como la candidatura de Colombia Humana Unión Patriótica y ahora hace parte, es integrante de lo que se denomina como el pacto histórico que es la coalición de gobierno. La UP logra sobrevivir en medio de una democracia violenta y se convierte en un referente de la política colombiana pues la Unión Patriótica nos mostró de frente que no tolerar que otros piensen diferente nos ha costado quizá cientos de miles de vidas en un país paradójicamente con un contexto social y ambiental megadiverso. De entre las más de 6 mil víctimas conocimos el caso de la familia de Miguel Ángel Díaz con su esposa compartieron ideas que terminaron llevándolos a ser parte de la UP y en su casa terminaron respirando las ideas de cambio que los ilusionaban. Este es su testimonio. Más allá del cordón umbilical que unió las vidas de estas mujeres el activismo político que inquietó a Gloria Mancilla y a Miguel Ángel Díaz en sus trabajos contagió a las hijas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! En 1984 yo tenía ocho años, mi hermana mayor tenía diez, mi hermana menor tenía un año tanto mi mami como mi papi nos hacían partícipes de su vida política. En la familia Díaz Mancilla consideraban esto tareas propias de las ideas que tenían para aplicar en el país. Miguel Ángel, mi esposo, papá de mis hijas, empezó a trabajar en el Instituto Colombiano de Cultura y ahí fundamos el sindicato. Junto a eso trabajábamos las jornadas electorales. ¡Muy unido jamás será vencido! En el año 84 viene la negociación del gobierno del presidente Betancur con la FARC y en eso aparece la idea de las juntas patrióticas en la que nosotros nos comprometimos. Muy bonito ver que ellos tenían una gran esperanza de cambio en el país y eso terminaba como contagiándonos a nosotros de mucha alegría. En esa época no había tarjetón. En elecciones cada quien llevaba su voto a la urna y con tinta marcaba un dedo para indicar que ya había votado. Alistar los votos era una tarea clave para cada partido. Y repartirlos se volvió inclusive toda una aventura en esta familia. Era emocionante además porque salir de noche y llevar los votos escondidos en el abrigo de por sí para una niña era emocionante, pero verles la ilusión, la esperanza de un verdadero cambio pues también nos contagiaba de ilusión a nosotros. Mientras la televisión de los años 80 contaba, por ejemplo, dónde nacen las canciones, había unos himnos distintos en esta familia. Más allá de la programación de televisión, asistir a marchas les permitió insistir en sus ideas y compartir con amigos con ideales similares, aunque no todo era felicidad. La misma posibilidad de hacer política hubo épocas en que fue muy difícil. Por ejemplo, algunas veces que no la llevamos era porque cargar votos nos implicaba una detención, por ejemplo, por ser votos del partido. Eso los llevó a encuentros con los conocidos con otros motivos. La parte más dolorosa de encontrarnos en las campañas políticas y después tener que encontrarnos a una muy corta edad con hijos e hijas de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica en un entierro. En Casa de los Díaz Mansilla no decaían. Nos tornábamos con el cuidado de las niñas, ambos trabajábamos, entonces era muy difícil la actividad de los dos al tiempo. Pero el 5 de septiembre de 1984 todo cambió. Miguel Ángel tenía que hacer una tarea de partido porque él era responsable regional de las finanzas del partido. Y en Puerto Ollaca había una casa del partido que tenía que ponerse a nombre del responsable y era él. Viajó a ese municipio del Magdalena Medio. El 5 se lo llevan saliendo de la oficina de registros públicos, registró la casa, quedó a nombre de él y cuando sale lo empujan en un carro que posterior se entra al comando de policía. Esta herramienta de Google permite ver hoy que de la oficina de instrumentos públicos basta recorrer una cuadra y a la derecha están las instalaciones de la policía. Y el 6 yo me voy para Puerto Ollaca, informo al partido, dejo a las niñas en la casa y me voy para Puerto Ollaca, informo al partido. Y sin celulares, las comunicaciones estaban restringidas. El televisor que no veían en las noches resultó definitivo en ese instante. Mis hijas se enteran de muy mala manera desafortunadamente. Estábamos viendo el noticiero y de repente apareció la imagen de mi papi y desaparecido, pero no entendíamos qué era eso de desaparecido. Nos quedamos como muy asustadas y ya cuando mi mami llega a casa le contamos lo que vemos, lo que hemos visto y tampoco como que fue una respuesta clara. Su inquietud inicial era cuánto tiempo tendrían que esperar. Pensamos que iba a pasar muy rápido, que no íbamos a tener que hacer esta lucha tan larga y que muy pronto él iba a regresar a la casa donde nos dio el último abrazo. ¿Cómo le dices a una niña de un año y a otra de ocho y otra de diez? Es que desapareció. Bueno, pero ¿cuándo va a aparecer? O sea, ¿quién se lo llevó? No salíamos, no salíamos al parque o cuando salíamos eran periodos muy cortos porque nos daba miedo de que justo en el momento que habíamos salido de pronto él regresara. Cualquier televidente se preguntaría si hubiera sido preferible saber que su familiar está muerto. Pues mire, la desaparición tiene tantos elementos tan dolorosos que desafortunadamente, por ejemplo, yo en algunas ocasiones de entierros de compañeros, sí pensé en eso. ¿Cualquiera preguntaría también, ha valido la pena? Pues el tema es que sigue la esperanza de tener un país diferente, entonces vale la pena. ¿Cuántas lágrimas? Uy, ¿cuántas qué? ¿Cuántas lágrimas? Incontables. Incontables. Ya han pasado 39 años y lo seguimos buscando. Doctora Luz Estela Ponte Jaramillo, un conmovedor testimonio acabamos de ver, pero usted ha tenido también la oportunidad de testificar o de estar cerca de las víctimas, no solamente de los desaparecidos, sino también de los muertos. Sí, así es. Dolorosamente, y lo decía hace un rato, la Corporación Reiniciar representa directamente un poco más de 3.500 víctimas y sin dudarlo puedo afirmar que conocemos las historias y las familias de al menos esas 3.500 víctimas. Casos de ejecuciones extrajudiciales, de torturados, de desaparecidos, de personas quienes fueron judicializadas arbitrariamente, de desplazados, de personas que sobrevivieron a atentado personal, pero que desgraciadamente perdieron su vitalidad, quedaron cuadraplégicos. Y en adición a esa historia, a ese drama de ese hecho concreto, quedan las consecuencias para una familia. Una familia destrozada en términos emocionales, en términos de no poder creer en el Estado, en la democracia de su país, en un Estado que dice que está diseñado para proteger a todas las personas. Y por supuesto, las consecuencias para el partido político. Aquí con estos crímenes se buscó no solamente eliminar al diferente, no solamente burlar un proceso de paz, sino impedir que quienes tenían un modelo diferente de país siguieran ejerciendo el poder. Así es, vamos a hablar de eso más adelante, porque ahora una luz de esperanza se encendió en enero de ese año, cuando la CIDH falló en favor de las víctimas de este exterminio. Vamos a recordar cómo lo reportó RTBC Noticias. El fallo que condena al Estado colombiano como responsable por el exterminio de la Unión Patriótica se conoció luego de la sentencia del caso denominado Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra Colombia. El mismo presidente de la CIDH hizo público el fallo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. El fallo declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica. El Estado es responsable por la violación al derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado. El fallo implica, entre otras cosas, reabrir los procesos de investigación y dar con el paradero de los desaparecidos. El Estado efectuará una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce y que son mencionadas en los anexos 1 y 3 en los términos establecidos en los párrafos 560 a 552 de esta sentencia. Según el fallo, los integrantes de la Unión Patriótica fueron objeto de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, torturas, desplazamientos forzados, entre otros. Consultamos algunas de las organizaciones de abogados y de derechos humanos que han acompañado a las víctimas del exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica para que nos cuenten los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la matanza de los integrantes de la UPE. La califica como un delito de lesa humanidad. Se creó toda una empresa criminal tendiente a exterminar a un partido político de disidencia que pensaba diferente. Durante más de 20 años y dada la negligencia del Estado por responder e investigar crímenes atroces en contra de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica, más de 6.800 casos fueron llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese análisis, la Corte concluye en sentencia el 27 de julio del 2022 que el Estado colombiano era responsable de esa violencia política y cómo la califica. La califica como un delito de lesa humanidad. Cometer un delito de lesa humanidad significa que en este caso el Estado colombiano con sus presidentes, alcaldes, concejales, congresistas, entidades del Estado y demás permiten o realizan crímenes directos o indirectos que van en contra de la humanidad. En últimas, ponen en riesgo a nuestra especie. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el crimen contra la Unión Patriótica en Colombia como un exterminio. No es una calificación que usualmente hace la Corte en su sentencia, por eso es importante. Estos crímenes, digamos, se caracterizan como un ataque sistemático y o generalizado en contra de una población civil. En donde el Estado permitió, no solamente permitió, sino que posibilitó y actuó conjuntamente con estructuras paramilitares para exterminar a la Unión Patriótica. En esta sede de la Unión Patriótica en Bogotá, donde se hizo un atentado, Mario Upegui, líder del partido, denunciaba en 1997 que había enviado cartas al ministro del Interior de ese entonces, Carlos Holmes Trujillo, solicitando apoyo. Le hemos solicitado un equipo de escoltas con armamento adecuado, vehículos de seguridad. El abogado Montoya, que lleva años acompañando a las víctimas del Estado por crímenes de lesa humanidad, aseguró que en su experiencia ha tenido que ver cómo muchos mueren sin ser reconocidos o sin saber la verdad de lo ocurrido con el exterminio de la Unión Patriótica. Es un tema bastante fuerte para las víctimas que han tenido que esperar y soportar. Muchas han fallecido o fallecieron sin ver el resultado de esta sentencia. Yo siempre cuento que no es posible que abogados que apenas estábamos naciendo cuando se inició el exterminio de la Unión Patriótica, tengamos que estar acá hoy, 30 y pico de años después, pidiendo justicia, rogando justicia e implorando justicia. Según registros de las mismas víctimas, el exterminio de la Unión Patriótica se realizó en diversas zonas del país, pero quizá la zona más golpeada fue Antioquia. Estamos hablando que el 48.8% de las víctimas hacían parte de las regiones del sur, digamos que Meta y Guaviare, y de Antioquia, del Urabá antioqueño, también del Urabá chocuano, del Magdalena medio. Esas tres regiones fueron las que mayor victimización tuvieron. La idea era acabar con lo que estaba teniendo una fuerza política naciente, entonces sabían, ellos sabían a quién mataban, sabían a quién desaparecían, y sabían lo que representaba esa persona o esas personas para la colectividad, para el sistema. Los abogados expertos en derechos humanos coinciden en asegurar que quizá el número de víctimas de la Unión Patriótica sea mayor a las más de 6.800 que registró la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay personas que por situaciones diferentes de temor, de miedo, de amenazas, de desconocimiento, de que estaban apartados, no pudieron llegar a esta instancia interamericana, pero son 6.700 más o menos reconocidas en el fallo, pero sabemos que hay muchas más. Para que la Corte catalogara esta violencia política como un exterminio en contra de las personas que hacían parte de la Unión Patriótica o que defendían sus ideas, tuvo en cuenta cinco variables. Y vinculamos a esta misión a la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Buenas noches, doctora Marta. Mil gracias por la invitación a este espacio tan importante para poder dialogar con todos los colombianos sobre este tema de la sentencia de la UP. Muchas gracias, doctora Zamora. Le queremos preguntar qué importancia tiene para Colombia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Esta sentencia nos obliga como Estado a generar toda una coordinación con los otros ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, todas las entidades que lo conforman. Y nosotros, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cumpliendo un mandato presidencial que está en el decreto 542 de este año, de 2023, nos delega al presidente de la República la coordinación para el cumplimiento de la sentencia. Por eso hemos llegado a reuniones, a escuchar a las víctimas especialmente, que es lo más importante, ya que se trata de un reconocimiento a su memoria, de una dignificación a las víctimas. Y por esa razón, todas las medidas de memoria, las medidas de satisfacción, tienen que ir de la mano con la concertación con las víctimas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el acto de reconocimiento y responsabilidad por parte del Estado? ¿Dónde y en qué lugares del país van a ser colocadas las placas? ¿Los monumentos que le recuerden a las generaciones que existió el partido de la UP, que hoy en día existe, que sufrió los rigores de la violencia y que por esa razón tenemos que preservar esa memoria? Entonces, las medidas son de muchísima índole, que nos va a permitir tener esta relación con todas las entidades del Estado concernidas y que nos permitan en ese conocimiento y en ese querer colaborar y querer actuar de manera muy decidida en el cumplimiento de la sentencia a realizar todos estos actos en beneficio y en propósito de lograr precisamente la reparación integral a las víctimas de la UP. La sentencia habla de la responsabilidad de difundir la verdad a través de los medios de comunicación. Claro que sí. El proceso de reparación, como les digo, tiene muchas manifestaciones. Esta es una, llegar a todos ustedes, llegar a sus hogares, que después en el diálogo familiar se pueda decir qué fue lo que pasó con la UP. Porque en el año 84 un partido político que surge de un acuerdo de paz es después exterminado. Cuando tenía representantes, candidatos a la presidencia, representantes en el Congreso de la República, en los diferentes consejos del país, en las asambleas departamentales, muchísimos alcaldes. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudieron continuar en su actividad? Pues el proyecto social era importantísimo y recogía en ese momento el sentir de los colombianos. Por eso queremos que a través de estos medios, como el de RTBC, como lo van a hacer los foros en las universidades, como van a ser los medios para divulgar y para difundir el contenido de la sentencia, procuren llegar a todos ustedes y generar, como les digo, esa cultura del respeto al pensamiento político diverso y ese es uno de los fundamentos más importantes de esta sentencia. A nuestra invitada, la doctora Marta Lucía Zamora de la Agencia Jurídica del Estado y a la doctora Luz Estela Aponte Jaramillo, les agradecemos por acompañarnos aquí en Especiales RTBC Noticias. ¡Feliz noche!